Hola, ¿qué tal amigos? Somos José y Laura López de EcoAgent Realty International Team. Con mi casa TV y vamos a ver esta casa. ¡Wow! Mira qué hermosa. Una fiesta. Exacto, como para una fiesta grande donde todo el equipo esté aquí, allá. ¿Y la estufa? ¿Llegas? ¿La olla de tamales? Seguimos con la olla de tamales. Me gusta aquí, mira. Tú allá, escoge tu espacio. Ay, Dios cojo el mío. Este es exactamente el tamaño que necesitamos. Mira, señor López. Mira. Esta. ¡Wow! Mira, está muy bonito. Mira, el shower que tú allá. A ver, todo eso, todo eso. Y yo acá. ¡Holy fuck! ¡Aquí está! Amplio, grande. Mira, qué bonita está la limita. Por fin, puedo tener mi propio así y tú hay de miel. ¡Ah! O sea que si lo ensucias, tú lo limpias. Mira, señor López. Está enorme como para comprar mucha ropa. Mira, para los vestidos largos. Este es para mí. Este es la parte mía. ¡Bum! Para mí. ¿A poco me voy a dejar este espacio más? Este es el tuyo. Esa piscina, ¿verdad? Está bien. Finalmente, da mi escritorio de vidrio que siempre he escribido. Ahora solo te faltan las milifaldas. Ahora sí, para cuando vea mi mamá, esta va a ser porque ella puede ver ahí en la calle. Imagínate, mira, nada más si imagínate los que tienen una quinceañera. Y el día de la quinceañera, con su vestido, va bajando la quinceañera así. Sacan su foto. El muchacho llega hasta abajo en la relación. Le va a clicar. Espera, vamos, Rosita. La relación. Pero la quinceañera se ve la temática. Vamos a ver esta. That's what I'm talking about. This is what I'm talking about. Aquí puedes ver tu Netflix. Y nadie te molestaría. Eso está bonito. Ok, la familia juntos viendo el Netflix. Aquí, aquí me siento contigo. Aquí, aquí me siento contigo. Me suena bien la fleca. Esta recámara está bonita también aquí. Amplia. ¡Oh, tiene dos recámaras! Digo, dos camas. Aquí ponemos a tomar vayas en uno. ¿Este es un Jack and Jill? O sea que de una recámara se comunica con la otra recámara por medio del baño. Aquí tiene su tina. Otro sink acá. Ya la rompiste. Ya la rompiste, señor López. Ok, si tuviéramos una hija, este sería el espacio para las fotos. Bueno, lo que decimos es que el luchero es tiempo para las niñas. Está echado por la roquita. ¿El novio? ¿El novio? No, pero la quinceañera no tiene... Pero la novia no tiene... La quinceañera no debe tener bote todavía. Ah, ¿esto no es el prump? El prump. Ah, ok, ok, me gusta. El prump. Ok, perfecto. Ahí va la otra, ¿sí? Ah, no, no, esa es la otra. ¿Así? 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 Me da la porra. Aquí veo. La foto del recuerdo para el prump. Ok, así, 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 así. Así. Gracias por acompañarnos para ver esta casa. Para más información, presione el enlace de la parte de abajo. Y recuerde, más que la pareja, somos un equipo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video